Ya son nueve las provincias afectadas por los incendios forestales, así lo confirmó esta mañana la Ministra de Ambiente Marcela Guiñaga. Juan Carlos Aisprúa nos cuenta que la Reserva Ecológica Los Ilinizas, ubicada entre Pichincha y Cotopaxi, es la única área protegida que ha resultado perjudicada hasta ahora. El Ministerio del Ambiente registra aproximadamente más de 9.000 hectáreas afectadas a nivel nacional por los incendios forestales que todavía no dan tregua. Su titular, Marcela Guiñaga, anunció que en nueve provincias están afectadas. Carchin, Babura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, El Oro, Loja. Aún el Ministerio no registra con exactitud las plantaciones afectadas, sin embargo, una evaluación preliminar determinó que los pajonales son la principal víctima de los incendios. Tania Villegas, subsecretaria de Patrimonio Natural, resalta la importancia de esta especie. Básicamente el problema para nosotros que es Sierra Central, el pajonal es lo que capta el agua y eso es desde donde captamos el agua para usted, para mí, para los que vivimos. La subsecretaria confirmó además que hasta el momento la única Reserva Ecológica afectada es la de Los Ilinizas, ubicada entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha. En Los Ilinizas sí tenemos afectación del área protegida, no sabemos todavía cuánto del área protegida ha sido afectada. Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que esta tarde llegarán dos helicópteros de Venezuela para colaborar en la emergencia de incendios.